Hola hola cómo están espero que se encuentren súper súper bien donde quiera que me estén viendo mi nombre es Cindy y me presento y este es mi canal de youtube y en esta ocasión ha llegado un pedido que tengo aquí anotado y acá que es de Natura a todos los Natura lovers que les encanta ver los vídeos que subo sobre Natura y antes que empecemos el vídeo te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y este hermoso labial que estoy trayendo es de estos, de los Avon Mate Ultra Mate es el tono Wilcherry miren qué bonito hermoso tengo un vídeo de mi colección de estos labiales para que lo vayan a ver si les interesa porque son muy lindos los tonos y si te quieres si quieres quedarte a ver este vídeo te invito así que dentro vídeo aquí está la caja aquí está la cajita yo ya la abrí porque quería corroborar si estuvieran todos los productos y así se ve todo lo que trae hay muchos ricos aromas hay aquí y vamos a empezar este era un kit que eran productos para el cabello es Ecos Patahua venía el champú venía el acondicionador y esto es un tónico capilar esto sirve para fortalecer el cabello y el crecimiento del cabello super bueno es así veanlo este vendría siendo el tónico capilar y este trae un gotario si se dan cuenta es así 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 y su aroma es bastante herbal eso así lo describiría yo el aroma herbal super rico igual y este es de 30 ml es el tónico ¿cómo se aplica esto? antes de dormir agite y aplique en todo el cuero cabelludo así se usa así se usa este y estos son los champú y acondicionador este es el champú y este es el acondicionador de la línea Patahua para fortalecer los cabellos dice con el óleo puro de Patahua este champú con espuma cremosa y abundante remueve delicadamente las impurezas preparando el cuero cabelludo y el cabello para el tratamiento de fortalecimiento para fortalecer el cabello mi cabello a mí se me cae bastante pero este fue un pedido ese era un kit otra cosa que venía en kit eran las pulpas de manos eran tres pulpas de manos de 40 gramos estas venían a 9.990 las tres pucuba maracuyá y castaña les voy a mostrar la de maracuyá miren que pequeñita es como de es más pequeñita que mi mano esta es de 40 gramos la otra más grandecita son las de 70 pero esta venía una promoción súper buena las tres por 9 esto también es un pedido las voy separando para hacer los pedidos este era un kit como esta era la campaña o el ciclo como le llaman acá de los enamorados venía esto que es para hombres para hacer regalos este es una crema para afeitar y un bálsamo post barba se los voy a mostrar es así y esta es de 75 gramos si 75 gramos no se si se podrá abrir para tomar el aroma tiene muy rico aroma mmm es como mentolado no suena el aroma así esta rico este también era un pedido esto para tírate el amor ya otro que venía muy muy económico que las clientas obvio que aprovecharon fue esto un kit del perfume Calla Aventura más un dice de sudorante corporal en spray este este viene sellado así que les voy a mostrar este como es hoy día vendí uno de estos a mi prima que le encantan me encantan los kayak todos los kayak que a ellas le encantan les fascina este es el pequeño o sea se ve pequeño pero la cantidad es de 100 ml igual que este es grande solamente que este es un repuesto o no no es un repuesto perdón y aquí tiene un seguro miren entonces ahí tú puedes apretarlo para que salga y ya si tú no quieres que salga lo cierras ahí está el seguro así que ahí sale si ahí lo abrí y ahí lo cerré ahora lo dejo cerrado y pensé que lo había cerrado super bueno muy barato venía esto ahora mi dormitorio huele a kayak aventura ya otra clienta que es enfermera que es colega de mi hermano encargó esto que son jabones estos son los pitanga andirroba buriti y castaña son cuatro de 100 gramos cada uno se lo voy a mostrar porque voy a mostrarlo mira los aromas son todos distintos pero muy ricos si te gustan los aromas así como medio cítrico son especiales estos aromas muy ricos los aromas muy ricos muy ricos muy ricos muy ricos de tipo que son estos requisitos me gusta el pitanga y el buriti el castello también este no se este no no es de mis favoritos si quiero el andirroba que dice aquí de estos jabones que son cremosos y exfoliantes de tocador estos jabones que son de ecos ya que más viene por a estos lados maquillaje a mi me encanta el maquillaje miren esto es una paleta de sombras dice natura una paleta de sombras son seis tonos mates y perlados este es el tono acá está glam dice así que lo voy a mostrar y así es espejado y ahí están los tonos a ver si lo distingo estos son los tonos tiene como un champán un gol un plata un mauve un violeta y un si los colores están bien bellos yo creo que a mi me quedaría bonito pero no son de mis tonos favoritos les digo la verdad lo otro que llegó que encargamos fue esto que es una crema de castaña que es una crema corporal con aceite de pulpa de castaña con nutrientes esenciales y es está en el formato nuevo que bonito el empaque muy lindo su formato nuevo estas cremas son demasiado buenas para el cuerpo y trae su dosificadora simple así por ahí sale el producto muy lindo me gusta esta es para la venta de su top esto también una máscara exfoliante la doctora de poros mascarilla exfoliante la doctora de poros la de face línea face esta tiene que venir totalmente sellada me imagino no no viene sellada tiene olor como a cola fría si porque esto si es vendría siendo una máscara facial exfoliante ese aroma lo encuentro la verdad para los reductora de poros dice como se usa esto dice que es una mascarilla anti oleosidad inmediata y reductora de poros para la cara con enjuaje dice que está en otro idioma les cuento a lo del español que se aplica dos veces por semana se retira con agüita y eso como que la piel que te exfolias y este el kayak aero este llegó de regalo así que lo abrimos o no este llegó de regalo el kayak aero masculino tenías tres opciones de elegir eran dos perfumes o un bolsito eso creo que era no ay no me acuerdo ya pero este era el que llegó de regalo si este llegó de regalo y esta crema de manitos y lo que enviaron ellos también fueron muestras de el la nueva crema que están lanzando que es la mora roja hija botecaba mandaron dos sachets de crema que son de 5 ml cada uno y enviaron también del perfume kayak clásico femenino seis muestras de 1 ml son estas bueno y yo quería encargar este labial porque ya me encantan los labiales este labial que es de los nuevos que se sacaron los dice efecto cristal ultra perolado dice acá ultra perolado 8 ml de natura 1 este es el tono adivinen que tono me elegí el tono rojo es este vean ese es el tono rojo yo pensaba que era un poquito más oscuro me lo imaginaba igual el tono es súper lindo tiene como unos destellitos yo lo veo así que prontamente lo voy a estar usando este todavía no me decido si caso lo me lo dejo o lo vendo porque no me convenció el color al 100% así que ahí voy a pensarlo otras cosas que encargamos fueron bolsitas llegó esta bolsa pequeñita y llegaron estas que encargamos esta le regaló y estas encargamos para entregar los productos toda esta aquí termina la caja con esto que es la revista del ciclo 03B dice edición ilimitada de 25ml yo el otro día hice un video mostrando ese ese perfume de 25ml si lo quieren pasar a ver hablo de los de Buriti hablo del pitanga amarela pitanga clásico hablo del kayak clásico y energía para que lo pasen a ver que más viene de bueno en esta revista aquí están los labiales de nuevo que lindos que lindos ese color no si a mi me encantan los labiales me encantan me encantan siempre quiero uno nuevo es mi obsesión o mi fascinación hay muchas cosas buenas con calma voy a ver la revista porque si la ponemos a ver ahora este video se va a hacer demasiado demasiado largo ay que vienen barato uy sacaron dos colores hermosos no eso es hermoso de los que les mostré recién mire sacaron ese y ese me encantan los dos que les puedo decir me encantan los dos tonos porque me gustan esos colores así ay no que hermoso lo amo los dos colores violeta y pink uy que bonito y vienen a 6.890 mi corazón este color también es lindo el over pink ese de los face también lo hace poco está de nuevo ese labial estaba en oferta la campaña anterior muy barato estaba después la voy a revisar con calma pero vienen por todas los kayak y con la visión pequeñita como para tu cartera especial así que dejamos hasta aquí este video estaba un poquito atrasado porque yo había estado un poquitín enferma y no había podido hacer el video el que había estado en camita así que nada te invito a que te suscribas y que seas parte de este gran canal y que no te pierdas ningún video así activas tu campanita de notificaciones no te pierdes ninguno de los que subo y te mando un abrazo gigante porque yo sé que me ven personas de otros países he visto que me han escrito desde Colombia México Argentina de El Salvador de Perú de Chile también de donde más de Estados Unidos así que muy feliz porque este canal sigue 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 creciendo así que comparte el video con personas que si les puede gustar dale un gran me gusta y nada bendiciones cuídense mucho chau chau